Y del Calvario a mí De su trono hasta el pesebre De pesebre al Calvario Y del Calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me da tu vida Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Gloria a Cristo Jesús, aleluya Alabado sea Dios, aleluya En esta bendecida hora, aleluya Damos gracias a Dios, bendito Dios, aleluya Por estar en este lugar, aleluya, aleluya Para poder anunciar la buena nueva de salvación, aleluya Para poder hablar, aleluya, de aquel que fue al Calvario, aleluya Por cada uno de nosotros, amén Bendito Dios, aleluya Por aquel que fue al Calvario, aleluya Por aquel que fue al Calvario, aleluya Por aquel que mostró, aleluya Que le bendiga grandemente, aleluya, aleluya Queremos, aleluya, aleluya, anunciar, hermanos El evangelio de nuestro Dios, aleluya En este lugar, bendito sea Dios Ese es el propósito, aleluya De estar en este lugar, gloria de Dios, aleluya Vamos a tomar, aleluya Unos versículos de la palabra de Dios Para orar, bendito Dios, aleluya Para dar gracias a Dios, hermanos, amén Que estamos, aleluya, reunidos en este lugar Aleluya, bendito Dios Para anunciar, hermanos, aleluya El evangelio de nuestro Dios, hermanos, amén Bendito Dios, aleluya Dice, hermanos, aleluya Isaías, capítulo 53, aleluya Versículo 4, en adelante Y lo de Dios, aleluya, dice la palabra Honrando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amén Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por sus llagas nosotros fuimos curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó, aleluya En Él el pecado de todos nosotros, aleluya Gloria a Dios, aleluya Por esta palabra, aleluya, que hemos leído En esta bendecida hora Mas Él, aleluya, gloria a Dios, aleluya Cargó el pecado por todos nosotros, gloria a Dios, aleluya Nuestro amado y Salvador Jesucristo, aleluya Llevó, aleluya, gloria a Dios, hermanos, aleluya El precio en la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros, gloria a Dios, aleluya Y por eso estamos en este lugar, gloria a Dios, aleluya Para poder hablar, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios De aquel, aleluya, que nos ha dado vida a nosotros, gloria a Dios, aleluya En otro tiempo nosotros, aleluya Estamos perdidos, aleluya, gloria a Dios Pero más Cristo, aleluya Ofreció el amor, aleluya, hacia nosotros Y nos alcanzó, hermanos, gloria a Dios Y por eso estamos reunidos juntamente con mis hermanos en este lugar Amén, aleluya Vamos a orar, hermanos, gloria a Dios, aleluya Y poner, hermanos, aleluya, en las manos de Dios Aleluya, estos minutos Que vamos a estar compartiendo la palabra al Señor en este lugar Dios le bendiga las amistades, aleluya Que están alrededor nuestro, aleluya En esta bendecida hora, aleluya Padre que estás en los cielos Te damos gracias, Señor Porque tú eres bueno, Padre amado Con nosotros, Señor amado Y estamos, Padre eterno, aleluya En este lugar, Señor amado Con un propósito, Padre amado, aleluya De poder glorificar tu nombre, Señor amado De poder honrar tu nombre, Dios todopoderoso Porque tú dijiste, Dios amado, Señor amado Y por todo el mundo, aleluya Predicar el Evangelio, aleluya Toda criatura Y el que creyere, aleluya, gloria a Dios, aleluya Será salvo Mas el que no creyere, aleluya, gloria a Dios, aleluya Será condenado Padre amado, Señor eterno Gracias, Señor Por estar en este lugar, Padre celestial Dios amado Para poder anunciar, Dios amado Aleluya, tu palabra, Señor Para poder, Dios amado Dar un tratado Dios eterno, aleluya Que él, aleluya Que lo necesita, Dios amado Señor Señor, en esta bendecida tarde Dios todopoderoso Te damos gracias, Señor Y glorificate, Dios amado Nuestro hermano Isaac Dios amado Que va a traer el consejo de tu palabra En esta tarde, Dios amado Señor eterno Y que esa palabra, Dios amado Señor eterno Que haya cabida, Dios amado En nuestros corazones Padre celestial Igual a aquellos, Padre amado Señor eterno Que tú le vas a hablar En esta tarde, Dios amado A través, Padre santo De la transmisión Dios todopoderoso Que haya una alma Dios amado Ahí, Señor amado Sedienta Dios eterno Que haya un Dios amado Señor eterno Un corazón sediento Dios amado De tu palabra, Padre celestial Dios amado Señor eterno Liberta, Dios amado Al cautivo Señor amado Liberta, Dios amado Al drogadicto Señor amado Liberta, Dios amado Padre celestial A la embiana Señor amado Al homosexual Dios todopoderoso Señor Porque tú tienes el poder Dios amado Señor eterno En esta bendecida tarde Dios todopoderoso Señor Gracias te damos Padre, Hijo, Espíritu y Santo Dios todopoderoso Esta tarde, Señor Y gloríficate Dios amado Aleluya En esta tarde Señor amado En cada uno Dios todopoderoso Señor Alabado sea su nombre Esta tarde Aleluya Y todo lo que respire Tiene que adorar a Dios Aleluya Dios le bendiga Aleluya Gloria al Señor Damos gracias a Dios En esta maravillosa hora Por la oportunidad bendita Que el Señor Nuestro Dios Nos concede Gloria al Señor De estar en este lugar Poder adorarle Poder bendecirle Poder exaltar Ese nombre Ese nombre que es Sobre todo nombre Aleluya Es una bendición Poder hacerlo Amado amigo Que te encuentras En estos alrededores Gloria al Señor Hemos venido a este lugar Para traerte Palabra de vida Palabra de salvación Gloria al Señor Gloria a Cristo Aleluya Por el mandato de nuestro Dios Hemos venido a este lugar Para decirte Gloria a Dios Aleluya Que el tiempo Está cerca Gloria a Dios Amén Gloria a Cristo Jesús Para hablarte De aquel Que murió En la cruz del Calvario Para salvar tu vida Y la milla Gloria al Señor Basándome En aquel texto Que está en el libro De Juan Aleluya Capítulo 3 Versículo 16 La palabra del Señor Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Aleluya Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Más tenga Vida eterna Gloria al Señor Ese es un versículo Amado amigo Muy maravilloso Un versículo Escrito en la palabra Del Señor Con un propósito Un motivo Aleluya Muy pero muy importante Gloria al Señor Amén ¿Cuál es el propósito De ese texto? Que tú y yo Amado amigo Podamos entender El amor de Dios Aleluya Estando Dios en los cielos Sabiendo que no necesitaba De nadie Sabiendo que Él era Dios Aleluya Decidió de los cielos Envió a su Hijo Aparecer en esta tierra Gloria al Señor Por el pecado Del hombre Estando el hombre Destituido De la gloria De Dios Él decidió enviar A su Hijo Al mundo Gloria al Señor ¿Por qué? Por amor El hombre Desde el principio Aleluya Siempre ha decidido Buscar el mal Hacer las cosas Que a Dios No le agradan Mas sin embargo Al mirar Dios Que el hombre Siempre iba De continuo al mal Decidió darle Una oportunidad Aleluya Sabía Dios Que si no lo hacía El hombre La mujer En esta tierra Correría el riesgo De perderse Gloria al Señor De ir a pasar Una vida eterna En el infierno Mas sin embargo Gloria al Señor Decidió enviar A su Hijo Al mundo Gloria a Dios ¿Para qué? Amado amigo Para darle La oportunidad De ser salvo La palabra de Dios Es bien clara Y nos dice Aleluya Que no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En cual podamos Ser salvos Alabados El nombre del Señor Pero ¿Por qué dice Esa palabra De esa manera? Porque Cristo Vino al mundo A morir por nosotros El hombre Se pierde Aleluya En estos tiempos Por su capricho Gloria a Dios Pero un día Tendrá que compadecer Ante Dios Aleluya Y no tendrá Excusa Porque por eso Estamos en este lugar Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Aleluya Que envió A su Hijo A dar su vida A dar su vida En la Cruz Del Calvario Gloria al Señor El hombre Estaba perdido No tenía esperanza Gloria al Señor ¿Qué sería ¿Qué sería del hombre Si el Señor Jesucristo No hubiese muerto En la Cruz? Mas sin embargo Aleluya Al mirar Que nosotros Estábamos destituidos Que no había esperanza Para el ser humano Gloria al Señor Dios decidió Darnos una oportunidad De salvación Gloria al Señor Y lo hizo a través De la sangre Del Cordero Jesucristo De Nazaret Siendo clavado En la Cruz Del Calvario Traspasado Su costado Con una lanza Aleluya Fue derramada Su sangre Para darte Oportunidad A ti Amado amigo Y a mí Gloria al Señor Hoy Es tiempo De salvación Para tu vida Los tiempos Se están acortando La palabra De Dios Se está cumpliendo Amado amigo Yo quiero decirte En esta tarde Aleluya El libro De Romanos Capítulo 6 Texto número 23 Dice de la siguiente manera Porque la paga Del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Cuando vives tu vida Alejado de Dios Gloria al Señor Solo hay algo Aleluya Gloria a Dios Que puede pasarte Amado amigo Y esa Es la muerte Gloria al Señor Pero si todos Nos vamos a morir Podría decir Gloria a Dios Aleluya La palabra de Dios Dice Gloria al Señor Bienaventurados Los que mueren Gloria a Cristo Jesús Alabarse a su nombre Para siempre En Cristo Jesús Amado amigo Cuando mueres El decir de muchos En estos tiempos Aleluya Es que no importa Donde vayan Cuando mueran Es que no importa Lo que pase Después de muerto El problema Es que aun muerto En la otra vida Vas a sentir dolor Vas a sentir aflicción Vas a sentir Aleluya Tribulación terrible Gloria a Dios Aleluya Y no será Por un tiempo Amado amigo Será por toda La eternidad Alabados El nombre Del Señor No Siquiera Unos años Como los que pudiste Vivir en esta tierra No, 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 no Será Eternamente Y para siempre Amado amigo Por eso es que hoy Nos acercamos A este lugar Para hablarte Del amor de Dios Cristo Jesús Murió en la cruz Del Calvario Entregó su vida Gloria a Dios Para darte una oportunidad De salvación Gloria a Cristo Jesús Si tú Te arrepientes Gloria a Dios Aleluya Tu nombre Será escrito En el libro De la vida Y tendrás Y tendrás la oportunidad Aleluya De ir al cielo Gloria al Señor Quizás Gloria a Dios Aleluya En la vida Que llevas Es una vida En la cual Tienes mucho gozo Mucha alegría Tu carne Que se alegra Demasiado Y puedes pensar Gloria a Dios Que más quiero En esta vida Si lo tengo todo Gloria al Señor Estoy en el país De los Estados Unidos Aleluya Tengo dinero Tengo mi buen carro Tengo mi buena casa Gloria al Señor Pero de que recibe Al hombre Que ganare Todo el mundo Dice la palabra Y perdiera Y perdiera su alma Gloria al Señor Oh que cuenta Dará el hombre Por su alma Aleluya Que cuenta Darás tú en aquel día Amado amigo Cuando te presentes Delante del amor Y consumador De la fe Alabados En el nombre Del Señor No podrás Poner excusas No podrás decir Yo no escuché De tu palabra ¿Sabes por qué? Porque hoy estamos En este lugar Y hemos venido A decirte Cuanto te ama Jesucristo Hemos venido A decirte Alabados A Dios Que el Dios De los cielos Envió a su Hijo A morir en la cruz Por ti Si amén Aleluya No tendrás Una excusa No podrás decir Yo no escuché De ese plan De ese plan De salvación Porque hoy Te lo estamos Dando a entender Aleluya Con la vida Que llevas No tienes Oportunidad Gloria al Señor En la vida Que estás No tienes Oportunidad Gloria al Señor Más sin embargo Si te conviertes A Cristo Si aceptas En tu corazón Gloria a Dios Que Jesucristo Es el Señor Y que Dios Le levantó De los muertos Entonces Si serás salvo Amén Es necesario Para ti Mi amigo Que te arrepientas Es necesario Que reconozcas El sacrificio De Jesucristo En la cruz del Calvario Sabes Cuantas cosas Están pasando A nuestro alrededor Y sabes Por qué Pasa todo ello Porque la palabra De Dios Se está cumpliendo La palabra De Dios Dice Aleluya Y no iréis De guerras Y rumores De guerras Alabados El nombre Del Señor Habrán Pestes Pestilencia Gloria a Dios Enfermedades Se está cumpliendo Amado amigo Si se está cumpliendo Gloria al nombre Del Señor Cuando veis Que todas estas cosas Acontezcan Dice la palabra Sabéis Que está cerca La venida Del Hijo del Hombre Alabado sea El nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Tiene establecido Tiene establecido Un día Gloria al Señor En los cuales Gloria a Cristo Jesús En esta tierra Se pasará Tristeza Se pasará Dolor Aleluya Y cuando eso Acontezca Amado amigo Quiero decirte Algo esta tarde No volveráis A escuchar Palabra de Dios ¿Sabes por qué? Porque cuando Esos días Vengan La iglesia Se habrá levantado De esta tierra Parece ser Que al hombre Y a la mujer Esto le parece Un cuento Esto le parece Quizá Una anécdota Quizá Una fábula Pero la palabra De Dios Es clara Gloria al nombre Del Señor Un día Gloria a Dios Aleluya Dice la palabra De Dios Que se levantará Gloria a Dios Aleluya La iglesia De esta tierra Cuando la trompeta Suene Porque se sonará La trompeta Gloria al Señor La iglesia Se va levantada Amado amigo Y tú Ya no tendrás Oportunidad En este tiempo Las drogas Están consumiendo Al ser humano Al joven Aleluya El alcohol Alabado es el nombre Del Señor El crack La heroína Está terminando Con los jóvenes Pero yo quiero decirte Joven Esta tarde Quizá Estés hundido En los vicios Quizá Estés perdido En la vida Que llevas Pero hay una solución Para cambiar Tu vida Hay una solución Para cambiar Alabado sea Dios La vida Que llevas La solución Tiene nombre Aleluya Su nombre Es Jesucristo De Nazaret Aleluya Su nombre Aleluya Es Jesucristo De Nazaret Amado amigo Arrepiéntete Antes que sea tarde Busca Busca a Jesús Busca a Jesús Busca al Dios De los cielos Al que dio su vida En la cruz del Calvario Por ti Aleluya Porque solo un poquito Y el que ha de venir Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Amado amigo Hoy Es tiempo De vida Hoy es tiempo De salvación Ya no hagas Oídos sordos Al evangelio Al evangelio Que se te predica Ahí Alguno de ustedes Ha recibido Un tratado Un papelito En el cual Puedas leer Gloria a Dios Aleluya Hay un número De teléfono Quizás necesitas Que alguien Te explique Que alguien Te diga Lo que debes hacer Lee ese tratado Amado amigo No pierdas Tu vida Por los vicios No esperes A sufrir Eternamente Ven a Jesús Que Él te ama Porque de tal manera Amó Dios al mundo Mira el amor De Dios Un amor Tan grande Y especial No comparable Con nada Porque nadie De tu familia Puede dar Tu vida Por ti Amén Más sin embargo Cristo lo hizo En la cruz del Calvario Más sin embargo Jesús de Nazaret Entregó su vida Para salvarte A ti Aleluya Para darte Una oportunidad De vida Amado amigo Ven a Jesús No dejes pasar La oportunidad Quizás Quizás Aleluya Aleluya En la vida Que llevas Tienes todo Materialmente Hablando Físicamente 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 Te encuentras Bien Pero un día Gloria a Dios Aleluya Puedes necesitar De Dios Un día Tendrás que Reclamar Alabado Es el nombre Del Señor Pero déjame Decirte Gloria a Cristo Jesús Que tu vida Estará mejor Aleluya Y más segura En Cristo Jesús Si te acercas A él Aleluya Él está Con los brazos Abiertos Él quiere Estrecharte Entre sus brazos Y darte Vida nueva Cambiar Tu modo De ser Aleluya Él quiere Enseñarte El plan De salvación Él quiere Enseñarte El plan De vida Eterna Amado amigo Amén Quizás Tu religiosidad Gloria a Dios No te deja Entender Pero la palabra De Dios Es clara Gloria al Señor Si tu lees Ese tratado Si tu lees La Biblia Comprenderás Amado amigo Ya no pierdas Tu tiempo Amén Ya no pierdas Tu tiempo Porque viene Un día Gloria a Dios No sé en qué Vas a llorar De tristeza Vas a llorar De dolor Pero si no tienes A Jesús Gloria a Dios Nada Podrá cambiar Esa vida Más sin embargo Si la tienes Si la tienes A Él Tendrás la oportunidad De volar A los cielos Amado amigo Has escuchado Tu vida Toda tu vida El evangelio Y no has querido Muchos Están muriendo Habiendo Escuchado La palabra De Dios Aleluya Déjame decirte Algo Después de muerto Ya no hay oportunidad Después de muerto No importa Que te recen 40 días Ya no hay oportunidad Pueden rezarte Novenarios Pueden rezarte 40 días Pero ya no podrán Hacer nada Por tu alma ¿Por qué? Porque tu vida Era necesario Entregarla a Cristo Estando en vida Aleluya Nadie puede hacer Nada por ti Solo tú puedes Dar ese paso Solo tú puedes Pelear Gloria a Dios No esperes Que cuando muerto Se acerquen Gloria a Dios Aleluya Muchas personas A rezar Por tu alma Ya no podrán Sacarte De donde estés Ya no podrán Sacarte Del lugar De sufrimiento Que tienes Mas sin embargo Hoy es el día Aceptable Hoy es el día Que hizo Jehová Alabado sea Su nombre El día Que hizo Jehová Para tu vida Él quiere Que lo aceptes Y ya no le rechaces Él quiere Él quiere Darte vida Nueva Amado amigo Una vida Diferente En Cristo Jesús Es lo que Necesitas Pero si yo Estoy bien Pero si yo Vivo la vida Alegremente Puedes decir De que sirve De que sirve De que sirve Si tu alma Está alejada De Dios Si murieses hoy Que cuenta Le darías al rey De la gloria Si murieses hoy Que vas a decirle Al presentarte Delante de él Que vas a decirle Si hoy Pidiera en tu alma No podrás Decir nada Ni siquiera Podrás levantar Tu cabeza Y mirarle A los ojos Porque hoy Escuchaste Palabra de Dios Porque hoy Escuchaste Aleluya Que hay uno Que limpia El pecado Que hay uno Que cambia La vida Del hombre Que hay uno Que transforma Gloria al nombre Del Señor Ese Se llama Cristo Jesús Y solo hay Un par de palabras Que tienes que decir Sabes cuáles son Acepto a Jesucristo Como mi único Y suficiente Salvador De mi alma O las palabras Que tienes que decir No vas a confesarle Tus pecados A un hombre No vas a confesarte Delante De los seres humanos No Porque Cristo Jesús Limpia El pecado Del hombre Solo él Puede darte Vida nueva Amado amigo Alabado es el nombre Del Señor Arrepiéntete Antes Que sea demasiado Tarde Gloria al Señor Dios te bendiga Gloria al Señor Y sigue escuchando Palabra de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Como mi hermano Predicaba Que la única Salida Que el ser humano Tiene Es aceptar A Jesús De Nazaret Como su único Y verdadero Salvador Dice la palabra De Dios Que no hay otro Nombre dado A los hombres Por el cual Podamos ser salvos Si no es el nombre De Jesús De Nazaret Y pareciera Parecer una falacia Cuando se predica La palabra De Dios Y se llama Al arrepentimiento A la vida A las almas Porque El único Motivo Que nos Motiva A predicar Esta palabra Es evitar Que tú Vayas A un lugar De condenación La Biblia Nos señala Y nos recalca Una y otra Vez Que el infierno Existe Jesús de Nazaret Fue el hombre Que más Habló Del infierno Aparecen Más De ciento Sesenta y cinco Referencias Donde Jesús Hace más Sincapié En el infierno Que en los milagros Que él Hacía Y Jesús de Nazaret Hubiera Querido Resucitar A todos Los hombres Que habían muerto En aquel tiempo Jesús Lo hubiera Hecho Más Jesús de Nazaret Dice su palabra Que él Vino A salvar Aquello Que se había Destruido Porque dice Que el ladrón Viene Primero Para hurtar Después Para matar Y después Para destruir Oiga La lógica Que Dios Nos pone En esta palabra Divina El ladrón No viene Dice Si no es Si no es Para hurtar Matar Y destruir Porque muchas veces Nosotros Hemos escuchado La palabra De Dios Hemos atendido El evangelio Hemos conocido El evangelio Y muchas veces Llevamos Vidas Desordenadas Muchos de los Que me están Escuchando A través De esta Transmisión A través Amigos Que van pasando Por este lugar Déjenme decirles Que muchos De ellos Conocen Al Cristo De la gloria Cuando tú Hablas Con la gente Cuando tú Le das un tratado A alguien Y empiezas A comunicarte Tú puedes ver Tú puedes sentir Tú puedes percibir En su espíritu Que conocieron Al Cristo De la gloria Y cuando tú Las preguntas Conociste a Dios Agachan su mirada Y te dicen Si me congregaba Pero esta carrera Es una carrera Que es De principio A fin Dice el apóstol Pablo En el libro De Hebreo Capítulo 12 Versículo 1 En adelante Pone Una Meditología Dice que Porque mirá Dice que Teniendo Enrededor Nuestro Tan grande Nube De testigos Despojémonos Del pecado Que nos asedia Y corramos La carrera Con paciencia Que tenemos Por delante Por delante Aleluya Tiene que hacer Tiene que hacer El esfuerzo Por eso Dijo Jesús Que desde los días De Juan El reino De los cielos Se hace fuerte Y solo Y solo Lo arrebata Los valientes Aquellos Que no Retrocedieron A pesar De las circunstancias A pesar De los motivos Muchas veces Que muchas veces Venimos A los caminos De Dios De Dios Le fallamos Y lo que hacemos Es hacer Lo mismo Que hizo Alán Allá en el jardín Del Edén Nos escondemos De Dios Creemos Que escondiendo En los de Dios Vamos A cubrir Nuestro pecado Y nuestro pecado Dice la palabra De Dios Que está Delante de él Todos los días De su vida Aleluya Dice la palabra De Dios En el libro De Apocalipsis Que dirán Los poderosos Los ricos Los generales Dirán A las peñas Caer Sobre mí Y esconderme De la ira Del Todopoderoso Que ha venido Con poder Y gloria Sobre los hijos De la tierra Aleluya Él dice La palabra De Dios Que huyendo De Dios No Escaparán Porque mire Como el Dios De sabio Dice que Si te subieras A las A las estrellas Del cielo De allá Te bajaré Te derribaré Y se te fuere Dice A la fondo De la mar De allá Te sacaré Porque cuando Dios Dice la palabra De Dios Que Dios Nos ha llamado Para un Juicio Dice la palabra De Dios Que Dios Nos traerá Y nos llevará A ese Juicio Eterno Que Él Tiene Preparado Preparado Para nosotros Y para Todo aquel Para toda La humanidad Mucha gente Mucha gente Se ríe Cuando uno Le habla Del libro De apocalipsis Yo sé que mis hermanos Lo han leído Porque el libro De apocalipsis Es una Meditología Del fin De los tiempos Primero Comienza Dios Con cuatro Primero Manda Dios Siete mensajes A las siete Iglesias A través De las generaciones Y hasta La última Iglesia Y después Que Dios Manda Cuatro Jinetes Los cuatro Jinetes Del apocalipsis Y Dios No quiere Que tú Perezcas Por eso Dios Nos ha dejado Aquí En esta Palabra Oye Nos ha dejado Plasmados En esta Palabra Que verifica Su palabra Y que verifica Que el infierno Si existe Y que hay Una condenación De la cual Tenemos Que escapar La Biblia Nos habla En el capítulo 16 Del libro de Lucas Versículo 19 Al 25 Dice que Había un rico Y un pobre El rico Tenía muchas propiedades Tenía mucho dinero Tenía grandes Lujo Comía De banquete En banquete Y había un pobre Que se sentaba Dice A la puerta De la entrada De aquel rico Y Dice que Le rogaba Que le diera De comer Y puedes buscarlo En tu teléfono Busca Lucas Capítulo 16 Versículo 19 Donde dice Que Murió Dice El pobre Y fue llevado Al seno De Abraham Y también Dice que Murió el rico Y fue llevado Al lugar De tormento Y estando En tormento Dice que El rico Vio así en lo alto Y vio A Lázaro Resplandeciente De gloria Al lado Del seno Al lado De Abraham Como sabía Este rico Que ese hombre Era Abraham Si Abraham Había muerto Hace cientos De años Y dice Que estando En tormento Le dijo Padre Abraham Padre Abraham Manda A Lázaro Que tan solo Moje sus dedos La punta De sus dedos En mi lengua Porque estoy Atormentado En este lugar El infierno existe Jesús fue el que más Habló Del infierno Y por eso Nosotros Estamos Predicando En este lugar Que Jesús Murió En la cruz Del Calvario Que Él Dio su vida Por la humanidad Gloria a Dios Así como Dios Creó el instrumento En los días De Noé Para que se salvaran Los hijos De Noé Y los animales Porque los animales Tienen mucho más sentido De entender Y de comprender Ellos percibieron Que el fin Se acercaba Muchas veces Nos predican Y nos predican Que Cristo Están las puertas Y la gente Pasa Por alto Pero la palabra De Dios Dice En el libro De Daniel Capítulo 12 Si no me equivoco Versículo 4 Dice que vendrá Un tiempo En donde habrá Sed Sed De justicia Y de la palabra De Dios A donde estarán Aquellos Que predicaban La palabra De Dios Ya no estarán En este mundo Porque van A haber sido Arrebatados De este Planeta Allá Al reino De los cielos A estar con el Cordero A prepararse Para las bodas Del Cordero Aleluya Oh si Gloria a Dios Y dice Y dice Que le dijo Abraham A este Hombre rico Tú tuviste Todas Las riquezas En la tierra Este Llegaba A mendigarte Ahora Tú sufres Allá Y él Es consolado Aquí No quiere decir Que el ser Pobre Es sinónimo De ser Salvo Si no Lo que quiere Decir Es que Jesús Dios El Todopoderoso Ve la humildad Del corazón De los hombres Porque yo le apuesto Hermanos Yo le apuesto Que si nosotros Estuviéramos Con tres Mujeres Medio desnudas En este lugar Este lugar Estuviera Lleno Esa transmisión Estuviera Por lo menos A doscientas Personas Por lo menos Pero como se predica La palabra De Dios La gente Pasa por alto Y ignora La palabra De Dios Así ignoraron En el tiempo De Noé Que Noé Le decía Que iba Venir Un diluvio Y que los iba A consumir A todos Así también Pasaron Por alto En el tiempo De Sodoma Y de Gomorra Cuando llegaron Aquellos ángeles Lo que querían Era violarlos No querían Otra cosa Sino Que por favor Un pastor Me explique A través De la transmisión Por qué Los varones Los hombres Que llegaron A la casa De Lord Y luego Les dice Tomad A mis hijas Que no han conocido Varón Y haced Con ellas Lo que queráis ¿Por qué? Porque Ellos no querían Otra cosa Sino Que tener Relaciones Con los ángeles Y sabemos Que desde el principio De la creación Dice la Biblia En el libro de Génesis Capítulo 6 Versículo 1 En adelante Que vio Dios Sobre los hijos De los hombres Y que su pensamiento Era de contigo En mal No pensaban Hacer lo bueno No querían Hacer lo bueno Ellos iban De continuo En mal En mal No pensaban Nada bueno Solo pensaban En hacer maldad Solo pensaban En destruir Como en nuestro tiempo La gente Piensa más En destruir Que en construir Piensa más En la Cuando Cuando el hombre Tiene La moral Corrompida No hay nada Bueno En él Nada No hay nada Bueno Y este Versículo Este capítulo De la Biblia Donde nos habla De Lázaro Estando En el Seno De Abraham Y el rico Estando En tormento Y empieza Este rico A interceder A querer interceder Oiga bien Como muchos Como muchos Que podrán Hacerle Novenario 40 días Que cabo De años Puedes hacerle 20 cabos De años 100 cabos De años Si Dios Te permite 140 Años De vida Pero no Vas a sacar A nadie Del infierno Y este rico Empezó A interceder Hermano Joel Con Abraham Y le dice Entonces le dice Ah es que Que alguien Vaya de aquí Y de allá Y avise a mis hermanos Que yo estoy En tormento Y que yo no quiero Que ellos Vengan a este lugar Todavía Estando en tormento Este hombre Tenía un poquito De compasión Por sus hermanos Y estamos tratando De explicarte Y de enseñarte La palabra Sin insultar Como otras personas Sino que dice Que este hombre Quería interceder Por sus hermanos Varón No quería Que fueran A aquel lugar Porque él estaba En tormento Él ya no quería Estar allí Pero una vez Tú llegas Al infierno Nadie Te puede sacar Por eso dice La palabra de Dios En el libro De Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 11 En adelante Dice El apóstol Juan El que más amó Jesús de Nazarón Dice que vio Un gran trono blanco Oiga La tierra Le dará vergüenza El hombre Dice Y vi un gran trono blanco Desde el cual Huyeron los cielos Y la tierra Hasta la tierra Huía Del pecado De los hombres Por eso Por eso dice Uno de los versículos De la palabra De Dios Que la tierra Gime Como con dolores De parto Porque ya quiere Entregar Esta generación Maligna Que ha visto La humanidad Y dice la palabra De Dios En el libro De Apocalipsis Que cuando Dios Empiece A desatar Los sellos Dice que Habrá gran tribulación En el mundo Cual nunca Ha existido Desde que existió Hombre Sobre La tierra Amigo El llamado Es A que busques A Jesús A que le aceptes En tu corazón Que aceites El llamado De Jesús Que te hace Por el sacrificio Que Él Hizo En la cruz Del Calvario Dice la Biblia Que a Él Lo golpearon Lo escupieron Se burlaban De Él Lo cacheteaban Le daban en la cara Y le decían Profetízanos ¿Quién te ha pegado? Dice la palabra De Dios Que se burlaban De mi Jesús De Nazaret Porque encarnecido Fue Él Dice El versículo Que leía Mi hermano Para comenzar Esta prédica Dice que No había Nada No había Nada de hermosura En Él Porque El castigo De nuestra paz Fue Sobre nosotros Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Lo que quiere decir Que por su llaga Nosotros Hemos alcanzado Salvación Y vida Eterna Para el reino De los cielos Por eso Jesús De Nazaret Murió Y resucitó Y dice Pablo Que si Jesús No hubiera resucitado En vano Fuera nuestra Predicación Y voy a Terminar con esto Dice el libro De Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 11 En adelante Dice Y vi Un gran trono blanco Desde el cual Huyeron los cielos Y la tierra Y no se encontró Lugar para ello Versículo 12 Dice Y vi Dice a los muertos Grandes Y pequeños Esclavos Y libres Y los libros Fueron abiertos Y dice que Fue abierto Fueron abiertos Los libros Y fue Abierto El libro De la vida Y el que no Se halló Inscrito En el libro De la vida Dice que fue Atado Y lanzado Al lago de juego Preparado Para Satanás Y todos sus ángeles Dios no creó El infierno Para el hombre Dios creó El infierno Para aquellos ángeles Que se rebelaron Contra él Que vendieron Su dignidad Por querer Tener un trono Arriba De Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios No nos cansamos De decirle A la gente Que Cristo Murió En una cruz Por sus pecados Por mis pecados Gloria a Dios Porque antes De conocerle No teníamos Esperanza No teníamos Esperanza Mas como Él murió Y resucitó Él juntamente Con él Nos da vida Eterna Y dice Y dice Leía En una ocasión Un párrafo De un periódico Que dice que Estaban haciendo Una metodología De que Alguien Quería Reclamar Una herencia De su padre Pero el juez Pero el juez Alegaba Que Mientras el padre Estuviera muerto No podía Reclamar Una herencia Entonces Si Jesús Murió Y resucitó Él sí Puede Darnos La herencia De la vida Eterna Por eso Por eso Le dijo Jesús A Tomás Fue verdad Porque Tomás Dijo Yo si no veo No creo Dijo Si o no Ciervos Yo si no veo No creo Dijo Y Jesús Le dice Ten Tomás Mete tu dedo En mi llaga Porque Has visto Has creído Pero bien Aventurado Aquellos que Creyeron Sin ver Bien Aventurado Aquellos que Creen Sin ver Porque ellos Recibirán La vida Eterna Santo Gloria a Dios Con este versículo Dejo a mi hermano Que sigue En esta tarde Le dice la Biblia En el capítulo 22 Versículo 13 Si alguien Lo busca Y me corrige Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 13 En adelante Parece que dice Y es aquí Yo vengo Pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según Su obra Mi pregunta es ¿Cuál es la obra Que estamos haciendo Y cómo Queremos ser Recompensados Nosotros Este tiempo Que Pasamos Dando tratados No crea Que no está Allá En el reino De los cielos Escrito Porque estamos Haciendo Su Voluntad Dejo A mi hermano Que me preside Gloria a Dios Bendito Dios Poderoso es el nombre Del Señor En esta hermosa hora Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Dios bendiga Mis hermanos Que están compartiendo La palabra De Dios Yo también quiero Compartir un verso De la palabra Del Señor Que se encuentra En la segunda Carta del apóstol Pedro En su capítulo 3 en su versículo 9 Dice la palabra Del Señor El Señor No retarda Su promesa Según Algunos La tienen Por tardanza Sino Que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino Que todos Procedan Al arrepentimiento Gloria a Dios Aleluya En esta hermosa Hora Bendito Dios Aleluya Estamos Amado amigo En este lugar Bendito sea el nombre Del Señor No por mandato De hombre Bendito Dios Estamos en este lugar Porque el Señor Nos dejó dicho En su palabra Y de predicada El evangelio A toda criatura El que creyera Y fuera bautizado Este será salvo Bendito Dios Aleluya Pero aquel Que no crea En el Hijo De Dios Dice la palabra De Dios Que ya ha sido Condenado Bendito Dios ¿Por qué? Porque dice la Biblia Bendito Dios Que la luz Vino al mundo Pero el mundo Amó malas tinieblas Que la luz Bendito sea el nombre Del Señor Amado amigo Tal vez usted Se dirá En esta hermosa hora Hace tiempo Que están predicando Que Cristo viene Y nunca viene Amado amigo La pregunta Que yo le hago En esta hermosa hora Es Si Él hubiese venido El día de ayer ¿De qué sería De su vida? ¿Qué estuviera pasando En este mismo instante Amado amigo? Pero la palabra De Dios En los versos Que hemos leído Dice que el Señor No retarda su promesa Como algunos La tienen por tardanza Sino que Él tiene Paciencia Para con el hombre Él tiene paciencia Para con aquel Que ha sido rebelde Con Dios Bendito Dios Aleluya Porque Él no quiere Nadie Sobre la paz de la tierra Que pueda perdonar Los pecados Solamente Cristo Porque no hay Amado amigo Oiga Ningún hombre Amado amigo Aleluya Que pueda perdonar Nuestro pecado Solamente Cristo Porque Él murió Diferentes lugares Por diferentes lugares Por diferentes medios Que te dice Ven a mí Que yo quiero salvarte La Biblia dice Venid a mí Todos los que estéis Trabajados Y cargados Y yo los haré descansar Bendito sea el nombre de Dios Porque el propósito de Dios Amado amigo Es que el hombre entienda Bendito Dios Dice la palabra de Dios Que desde un principio Dios mandó profetas Aquellos Aleluya A las generaciones Bendito Dios ¿Por qué? Porque el propósito de Dios Era que el hombre Se vuelva Dios Aleluya El propósito de Dios Amado amigo De estar Aleluya De enviar esta palabra En este día Es para que usted Se vuelva Dios Es para que nosotros Le pidamos perdón Al Señor Porque dice la Biblia Que nuevas son Su misericordia Cada mañana Amado amigo Dios le ha dado vida En este día No para que usted Siga pecando No para que usted Se siga deleitando Bendito Dios En el pecado Sino para que usted Vea el cielo Bendito Dios Aleluya Y vea que hay Esperanza Para el hombre Bendito sea El nombre de Dios Y es por eso Que la Biblia dice ¿Y cómo Escaparemos Si descuidamos Una salvación Tan grande? Los hombres A través de la historia Han escapado De las cárceles Tal vez Tal vez bendito Dios Aquellas cárceles Que las tienen Bien cuidadas Pero el hombre Ha encontrado Una manera De escaparse Bendito Dios Pero hay un lugar Donde el hombre No podrá escapar Ahí no podrá Bendito Dios Aleluya Oiga Ahí no podrá Comprar Al que está De guardia Bendito Dios Aleluya A ese lugar Amado amigo Se llama El infierno Y ahí nadie Podrá salir Bendito Dios Por eso la Biblia dice ¿Cómo Es amado amigo Que usted no vaya A una condenación? Porque la Biblia dice En el libro de Romano Bendito Dios Que todos nosotros Estábamos destituidos De la gloria De Dios Todos nosotros Solamente merecemos El infierno En el libro de Isaías En su capítulo 53 Dice Que todos nosotros Nos descarriamos Cada quien agarró Por el camino Que mejor le pareciera Pero dice La palabra de Dios Matías Cargó en su hijo El pecado De todos nosotros Amén Aleluya Oiga Que grande La misericordia De Dios Aleluya Que a pesar Que el hombre Se ha desviado Bendito sea El nombre del Señor Pero la voz De Dios Sigue llamando El hombre Cuando Adán Y Eva Pecaron Y se escondieron De la presencia De Dios Cuando Dios Descendió nuevamente Comenzó A llamar Aquel hombre Comenzó a decirle Adán ¿A dónde te has sido? Eva ¿A dónde te has sido? Y desde ese día Amado amigo Dios siempre Ha seguido Llamando al hombre Bendito Dios Porque el propósito De Dios Es que el hombre Sea salvo Bendito sea El nombre de Dios Y Dios Y Dios No dejó A la raza humana Como a los demonios A los ángeles Caídos Que ellos Ya no tuvieron Cuando ellos Se rebelaron Contra Dios Ya no tuvieron Una esperanza Ya no tuvieron Una oportunidad De salvación Y en esa misma Condición Estábamos también Nosotros La raza humana Estaba destituida De la gloria De Dios Pero la palabra Del Señor Dice Dios muestra Su amor Esa segunda oportunidad Tiene nombre Se llama Jesucristo El Hijo de Dios Se llama Cristo Bendito sea Su nombre Y es por eso Amado amigo Aleluya Que grande Es el amor De Dios Dice la Biblia Que el no nos ha pagado Conforme a nuestras Rebeliones Sino que el muestra Su misericordia Amado amigo Y por eso La Biblia En el libro De hechos Aleluya Dice Dice La palabra De Dios Manda Dice La palabra Que todos los hombres Se arrepientan De sus pecados Bendito Dios Porque Dios Ha pasado por alto La ignorancia Amado amigo Oiga Y es por eso Que la palabra Del Señor Manda Todos los hombres Que nos arrepintamos Y que seamos salvos Dice la palabra De Dios De esta perversa Generación Y como podremos Escapar Amado amigo De los juicios Venideros La Biblia dice Que hay un solo camino Para poder escapar Y se llama Jesucristo Él es quien Nos puede librar De la ira veninera Bendito sea El nombre de Dios Aleluya Hoy Dios Amado amigo Bendito Dios Sigue llamando Al hombre Al arrepentimiento Hoy Dios Busca al pecador Bendito Dios Aleluya No importa Donde el hombre Haga caído Pero hay una palabra De esperanza Todavía Mientras viva Sobre la faz De la tierra Esperanza Tiene el hombre De salvación Bendito sea El nombre Del Señor Pero cuando muera Dice la Biblia En el libro De Hebreos Su capítulo 9 Verso 27 Dice Que está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de esto Vengan al juicio Y muchos Ya pasaron Al juicio Porque muchos Ya murieron Y solo están Esperando El día del juicio Bendito sea El nombre De Dios Pero esperanza Tiene el hombre Que vive Sobre la faz De la tierra Esperanza Tiene el hombre Bendito sea El nombre De Cristo Hoy amado amigo Que grande es el amor De Dios Que Dios sigue Llamando al hombre Pero viene la hora Donde será Amado amigo Al contrario Dice la Biblia Que viene la hora Donde los hombres Correrán De un lugar Para otro Queriendo escuchar Palabra de Dios Pero será Demasiado tarde Amado amigo Bendito Dios Hoy Dios Levanta a su siervo Y lo envía De lugar en lugar Hoy estamos Nosotros aquí Hay otros En otro lugar Predicando Aleluya Y Dios Está llamando Al hombre Pero viene el día Donde el hombre Va a querer Escuchar Palabra de Dios Y será demasiado tarde Por eso el profeta Isaías Inspirado por el Espíritu Santo Dijo Bendito Dios Aleluya Buscada a Jehová Mientras puede ser hallado Y amad En tanto Que él está cercano Deje pues Aleluya Limpio su camino Y sus malos pensamientos Y vuélvase a Jehová Porque mañana Puede ser demasiado tarde Muchos el día de ayer Escucharon un mensaje Como el que hoy Estás escuchando Pero hicieron oídos Sordos Ellos dijeron Otro día Voy a hacerlo Otro día Voy a buscar de Dios Pero Lo que ellos no sabían Que en ese día Iban a morir Y hoy están En un lugar De tormento Aleluya Se arrepienten Bendito Dios Aleluya De la oportunidad Que tuvieron De reconciliarse De aceptar De pedirle perdón A Dios Pero ellos No quisieron Ellos endurecieron Su corazón Y hoy están Amado amigo Oiga Sacando Aquel Aquel Lamento Como aquel Hombre rico Diciendo Aleluya Que por lo menos Quería que alguien Bendito Dios Aleluya Mojara La punta De su dedo En agua Y la pusieran En su lengua Oiga Que terrible Amado amigo Esas personas Que están En ese lugar De tormento Quisieran Aleluya Escuchar Una vez más Aleluya Por lo menos Una vez más El llamado De Dios Tener una oportunidad Que usted y yo Tenemos Es por eso Que Dios Ha enviado Esta palabra En este día Amado amigo Bendito sea El nombre Del Señor Por eso En esta hermosa Hora Esta palabra Está siendo Anunciada Está siendo Predicada Bendito Dios Y Dios Está llamando El hombre Bendito Dios Aleluya Amado amigo Mañana puede ser Demasiado tarde Mañana puede ser Demasiado tarde Cuando Cristo Venga Bendito Dios Aleluya El hombre Caerá de rodillas Diciendo Ahora si Quiero buscar De Dios Pero será Demasiado Tarde Será Demasiado Tarde Para mucho Bendito Dios Aleluya Pero Dios En este día Ha enviado Su palabra Y así Tiempo hermanos Aleluya En esta bendecida Tarde Gloria A Dios Aleluya Pero sin antes Gloria A Dios Aleluya Hacerle un llamado A la vida Gloria A Dios Yo sé Aleluya Que quien Estaba Escuchando La palabra De Dios En esta tarde Queremos Hacerle Aleluya La llamada Gloria A Dios Aleluya A la vida Gloria A Dios Joven Gloria A Dios Aleluya Usted Ha estado Atento Aleluya Al mensaje Aleluya Lo hemos observado Aleluya En esta tarde En esta hora Aleluya Le hacemos Un llamado Muchachos Tal vez Usted Aleluya Ha conocido Al Señor Aleluya Y tal vez Aleluya Se ha descarriado Aleluya Pero en esta tarde Aleluya Le hacemos Un llamado Una invitación De parte de Dios Venga Aleluya A los caminos Del Señor Que usted Aleluya Un tiempo Anduvo Gloria A Dios Aleluya Usted Gloria A Dios Aleluya No es ajeno Al mensaje Gloria A Dios Aleluya Tal vez El Señor Lo usaba También en la Prédica Aleluya Aleluya Y ha dejado Aleluya Los caminos Del Señor En esta tarde Queremos orar Por su vida Aleluya Venga Aleluya A los pies De Dios Aleluya Esta tarde Dios Aleluya Aleluya Yo sé Aleluya Que Dios Aleluya Ha tocado su vida Aleluya Y en esta tarde Aleluya Le hacemos un llamado Aleluya Igual a aquellos Que han estado En la transmisión Aleluya Venga a los pies De Cristo Antes de que sea Tarde Aleluya Joven Gloria A Dios Aleluya Con que limpiará El joven Su camino Con guardar La palabra De Dios Con guardar Los estatutos De Dios Aleluya Porque fuera De Dios Aleluya No podemos Hacer nada Aleluya Fuera de Dios Gloria A Dios Aleluya Nada podemos Hacer Aleluya Por eso Aleluya Lo de Dios Como decían Nuestros hermanos Dios los ha llamado Aleluya Lo de Dios Los ha enviado A este lugar Para traer Una palabra Gloria a Dios Aleluya Aleluya Una palabra De esperanza Aleluya Para la humanidad Es Jesucristo En estos tiempos Aleluya Todo el mundo Aleluya Gloria a Dios Le da la espalda A Dios Aleluya Solo cuando está Aleluya En el hospital En la enfermedad Se acuerdan Gloria a Dios Aleluya Cuando Aleluya El doctor Ha pronosticado Aleluya Gloria a Dios Es una enfermedad Terrible Ahí es donde El hombre La mujer Se acuerda De Dios Aleluya Pero cuando Aleluya Todo lo tiene Gloria a Dios Aleluya Como que le damos La espalda Al Señor Aleluya No Aleluya Gloria a Dios Es ahora Gloria a Dios Aleluya Que podemos Gloria a Dios Aleluya Reconciliarlos Con Dios Aleluya Porque el reino De los cielos Se acercó Gloria a Dios Aleluya Y está en esta tierra Aleluya Para salvación Aleluya Las almas Gloria a Dios Bendito sea Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Damos gracias A Dios Aleluya Porque Dios Nos procedió Estar en este lugar Gloria a Dios Aleluya Y hasta otro grupo De hermanos Gloria a Dios Aleluya Que va a impartir Aleluya Dios le bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Su nombre sea la gloria Esta tarde Gloria a Dios Aleluya Al que vive Al que vive y reina Por los siglos Por los siglos De los siglos Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Muchachos Gloria a Dios Aleluya Alabado sea Dios Aleluya Esta tarde Gracias Damos a Dios Aleluya Vamos a orar Gloria a Dios Aleluya Para cerrar la transmisión Bendito Dios Aleluya Aquellos que también Han estado Aleluya Aleluya En la transmisión Aleluya Le hacemos un llamado En esta tarde Aleluya Usted Aleluya Que ha caminado En los caminos Del Señor Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Dios también Aleluya Le está llamando Esta tarde Aleluya Ven al dulce Jesús Ven a Él Aleluya Y salvo será Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Esta tarde Gloria a Dios Oramos a Dios Aleluya Esta tarde Aleluya Porque Dios Aleluya Ha sido bueno Con nosotros Aleluya Gracias te damos Padre Hijo Espíritu Santo Señor amado Esta tarde Señor Porque tú Dios Amado Nos has permitido Estar en este lugar Señor amado Y creemos que Tu palabra Dios amado Señor externo Hace Dios amado Lo que tiene que hacer Padre En el nombre Maravilloso De Jesús Padre eterno Hemos predicado En este lugar Dios amado Hemos anunciado Señor amado Que solo tú eres La vida Señor amado Que solo tú eres El perdón Dios amado Aleluya Para esta humanidad Dios amado Perversa Señor Padre amado Señor eterno Glorificate Dios todopoderoso Señor amado En tu palabra Padre amado Señor eterno Esa palabra Dios amado Señor eterno No cae a tierra Dios amado Señor eterno Esa palabra Hace Dios amado Señor eterno Lo que tiene que hacer En cada corazón Dios todopoderoso Señor Y en esta bendecida hora Te damos gracias Padre Hijo Espíritu Santo Bendice mis hermanos Señor amado Que han predicado La palabra Señor amado Esta tarde Señor Aleluya Dios todopoderoso Igual los hermanos Que van a predicar Esta tarde En este lugar También Dios amado Van a anunciar Dios eterno Que solo tú vives Y reinas Por los siglos De los siglos Señor Gracias Padre Hijo Espíritu Santo Amén Pecador 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 Jesús Y feliz Para siempre Serás Si en verdad Lo que hiciste a mí Al divino Al divino Venga Él Venga Él Que te espera Tu buen Salvador Salvador Más Que te espera Tu buen Salvador Amén